con el doctor Yasgar Barragán, él es médico especialista en cirugía de cabeza y cuello, es nuestro otorrinolaringólogo, y hoy en el marco del tema y del Día Internacional del Implante Coclear, está aquí con nosotros el doctor Yasgar. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Sí, sí, muy buen día, un saludo a todos los televidentes y radioescuchas, y pues bueno, también felicidades por el 30 aniversario. Muchas gracias. Ha sido ahora sí que muchos años para ti, algunos años para nosotros, pero que veamos y que escuchemos bien todos este programa, tienes todas las opciones. Gracias doctor. Y de estimular al nervio auditivo y a nuestro nervio óptico. Pero sí, como tú lo mencionas, hay un dispositivo que nos ayuda para mejorar nuestra escucha. El asunto es de que muchos pacientes, por lo regular, tienen la situación de que oyen, pero no entienden, y eso piensan que están escuchando bien. La sordera muchas veces se manifiesta de esa forma, oímos, pero no entendemos, cambiamos palabras y hacemos así como que algún malentendido, etcétera. Pero no es exclusivo de los adultos, pensamos que los adultos mayores son los únicos que tienen sordera, pero en realidad un bebé recién nacido puede tener algún problema y esto no se manifiesta sino hasta cuando trata de aprender a hablar. Es una manifestación, niños que hablan tarde, balbucean, tienen cinco años y tienen tres palabras quizás, es cuando hay que ir a revisarnos. Hay muchas causas de problemas que generan sordera. La verdad, algunas se pueden resolver tan fácil como hacer un lavado de oído y eso puede ser entonces algo sencillo. Pero ¿qué pasa cuando no es algo sencillo? Cuando la persona tiene algún problema, pudo haber sido una infección, pudo haber sido algún traumatismo y pierde la capacidad de escuchar. La mayoría de las personas conocen los auxiliares auditivos que son los dispositivos que suelen estar con el oído obstruido y un pequeño cablecito, antes eran grandísimos, había que cargar una caja casi en el pecho, pero ahora ya hay dispositivos muy pequeños que caben bien dentro de lo que es el conducto auditivo. Se pueden disfrazar y permite que todas las personas puedan entonces escuchar. Pero el tamaño del dispositivo también tiene que ver con la sordera. Si tienen una sordera muy grande, necesitan un dispositivo más potente y que pueda amplificar el sonido. Hay otros dispositivos, no son tan comunes, que funcionan de una manera mixta. Se colocan dentro de lo que es ahora sí el oído medio, o sea, se hace a través de una cirugía y pueden aumentar la capacidad de distinguir el sonido a través de estimular el hueso. Esos dispositivos son mixtos, requieren una cirugía y pues en un momento dado puede ayudar. Cada uno de estos dispositivos tiene una diferente forma de ayudar. El problema es de que tenemos que encontrar un paciente para cada dispositivo. Así es. El último, el que es referente en cuanto a que una persona puede tener un implante coclear es cuando hay una falla que no permite escuchar. Normalmente son niños pequeños los que se detecta. En adultos mayores o en personas ya que aprendieron a hablar, les resulta un poco difícil el adaptarse a este aparato. No es muy común. La otra mala se requiere, en realidad el implante es una microcomputadora que se implanta exactamente dentro del oído y pues bueno, el costo no es no es accesible aún todavía. Entonces, para saber, por ejemplo, el bebé que acaba de nacer, ¿hay algún examen para esto, doctor? Porque hemos estado hablando del tamiz, el tamiz dentro de la endocrinología, en fin, pero también hay algo para esto. Sí, claro. O sea, que realmente y puede ser hereditario. Sí, algunos problemas como tal podríamos heredar, tenemos antecedentes, pero afortunadamente son pocas las personas que podrían sufrir este problema. Existe algo muy parecido a ese tamiz neonatal. Hay, de hecho, en algunos hospitales se lleva a cabo, se llama emisiones autoacústicas. Ajá. Es el medir a través de un procedimiento sencillo, la cóclea da una señal eléctrica y se puede medir sin hacer ningún tipo de procedimiento invasivo y eso nos permite saber que puede escuchar bien al cien por ciento y no necesita que el niño copere o anestesiólogo porque hay algunos estudios que son más complejos. La verdad, hay desde lavar un oído, están viendo en las imágenes un tubo de ventilación, algo que drena cuando el oído está lleno de moco y a veces son intervenciones muy simples. O de cerilla, ¿verdad? Hay cosas desde lavar el oído que es muy simple y el paciente dice, ya me, ya me curé, perfecto. Hay otras donde perforamos el tímpano, drenamos moco, colocamos un drenaje y eso lo dejamos algunos meses y el paciente se recupera. Hay otras personas que en las condiciones que están, el colocar un auxiliar auditivo es una opción. Lo importante es de que el paciente sepa que tiene muchas alternativas que obviamente depende de la valoración de su médico y que no se quede con alguna idea de, uy, yo ya no tengo remedio. O de repente porque es molesto incluso para otras personas o es desesperante, ¿no? Este, que de pronto el, eh, ¿qué, qué me dijiste? O confundimos, o ya por pena a veces tú que no escuchas, este, pones palabras que a lo mejor ni siquiera son para poder, este, no hacer molestar a tu pareja, a tu amigo, a quien tú quieras, ¿no? Y muchas veces las personas que llevan al paciente, no es el paciente, es simplemente los familiares que ya tuvieron problemas porque mi papá le sube a la tele, porque no me hace caso, o sea, son problemas familiares que también se podrían ahorrar o verificar de una manera. De todos modos, si se tiene este tipo de problemas, hay que acudir con su médico otorrinolaringólogo para saber qué es lo que está pasando. Si de un momento ya escuchabas muy bien y de repente no, algo sucedió, como usted menciona, algunas alternativas que se pueden presentar también en un momento dado o padecimientos del oído, las infecciones, que se te tapa el oído, en fin. Sí, esto es interesante, pero lo que más nos preocupa es los bebés. Hay que checar la audición de los bebés. Sí, claro, está ese estudio, pueden pedirlo ahora sí que al médico pediatra o algo así, ellos saben cómo se puede hacer una revisión de esto y si hay algún problema como tal, pues, bueno, casi siempre hay remedio, la verdad, ahora sí que esa es la palabra. Así es. Gracias, doctor. Vamos a ver su número telefónico, ¿qué le parece? Pues estaba apareciendo en la pantalla y pueden llamar para hacer citas, es el 3336-50-0175-74 y si ustedes mencionan que nos vieron aquí en Arriba Corazones, ya tienen descuento. Ándale, eso me gusta, doctor. Gracias, que le vaya muy bien. A propósito, por.